Bien. Bueno, mis queridos amigos de la prensa, muy buenas tardes. Me acompaña en este momento el señor procurador y el maestro Iñaki Blanco, obviamente el licenciado Ernesto, asesor jurídico externo del Ejecutivo y su servidor, para informarles sobre la situación y la acción operativa que por instrucciones del grupo de coordinación se implementó hoy este día en Terolwapa. Ello con el único y evidente propósito de restablecer la tranquilidad y no irrumpir ni violar garantías de ambulatorias y sobre todo el derecho de la libertad de tránsito. Por ello, insisto, el grupo de coordinación Guerrero implementó este operativo que el señor procurador le suplicaría puntualizarse con detalle para que obviamente ustedes escuchen con detenimiento los comentarios de todas esas acciones que por cierto salieron excelentemente bien para el bien de Guerrero y obviamente para las organizaciones policiales que intervinieron en la misma. Señor procurador, adelante. Muy buenas tardes. Con relación al desalojo de manifestantes que tenían tomada la vía federal igual a Ciudad de Altamirano y la cabecera municipal de Telolwapan, el gobierno del estado de Guerrero, a través de la Procuraduría General de Justicia, informa que a las 6.15 horas del día de hoy se implementó un operativo conjunto entre autoridades de distintos órdenes de gobierno. A saber, 10 ministerios públicos, 5 peritos, 50 elementos de la Policía Investigadora Ministerial, 400 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, 120 efectivos de la Policía Federal, 200 elementos del Ejército Mexicano y personal de la Procuraduría General de la República. Esto con la finalidad de desalojar a los manifestantes que se encontraban bloqueando dicha vía federal y el Palacio Municipal de Telolwapan. Como resultado de la intervención de autoridades estatales y federales, se logró la detención de 5 personas, quienes bloqueaban la entrada principal del municipio, a quienes se les aseguró 10 armas largas, entre ellas 8 escopetas y 2 calibre AR-15, así como 2 armas cortas calibre 38 Super, 6 cargadores para AR-15, 325 cartuchos útiles para armas de fuego de distintos calibres, 4 bolsas que contienen un polvo blanco y fino con las características propias de la cocaína y 2 bolsas más que contienen una hierba verde y seque con características propias de la marihuana, así como 11 teléfonos celulares, un radio Kingwood, un radio marca Midland y 2 vehículos marca Nissan, un Zuru y una camioneta doble cabina. Así también, se logró ubicar a 16 personas que se encontraban en la barandilla municipal, los cuales se encontraban en dicho lugar por no ser afines al grupo de manifestantes que encabezaba el bloqueo en la aludida localidad, los cuales serán presentados ante la representación social para que rindan declaración en torno a la forma en que fueron detenidos por los manifestantes. Es de señalar que en el operativo de desalojo también estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos y notarios públicos, quienes hicieron constar y dieron fe que el desalojo se efectuó sin contratiempos, de manera pacífica y con estricto apego a los derechos humanos. También se llevó a cabo un recorrido de supervisión en compañía del Secretario General de Gobierno, el doctor Jesús Martínez Garnelo, el Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado, licenciado y teniente Leonardo Vázquez Pérez y el encargado despacho de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, licenciado Ramón Navarrete Magdaleno, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ministerios públicos, peritos y elementos de la Policía Investigadora y elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, quienes luego de realizar la inspección correspondiente y mantener un acercamiento con algunos pobladores y autoridades del lugar, se retiraron del mismo, dejando la localidad en completa calma y tranquilidad. Es de destacar que personal de distintas corporaciones estatales y federales continuarán en Telolóapan a efecto de resguardar el lugar y hacer valer el Estado de Derecho. Quedamos a sus órdenes. Señor Procurador, ¿está detenido Pedro Pablo Fiménez Guriosti? No, no está detenido. ¿Quiénes son los cinco detenidos? Los cinco detenidos todavía no tengo a la mano sus nombres, tendríamos que corroborar la identidad de los mismos, en eso está trabajando ahora el Ministerio Público. ¿Y los 16 retenidos o detenidos que estaban en barbilla, cuál es la situación de ellos? ¿Perdón? ¿Cuál es la situación de estos 16 retenidos? Son presentados, reitero, esas personas tenemos entendido que estaban ahí, en razón de que no simpatizaban con los manifestantes. ¿Cuánto tiempo tardó esta operación? ¿Cuánto tiempo tardó? Tardó algunas horas, no fue tan rápido, tardó algunas horas. ¿La cantidad de presuntamente cocaína y marihuana, cuántos gramos son o cuántos kilos son? Son bolsitas, eso lo van a determinar los peritos, tienen que pasar, una vez que se dé fe de los mismos, tendrá que hacerse una labor de pesaje, aún más tendrá que verificarse o descartarse si se trata o no de narcóticos. Señor, ¿por qué se tardaron hasta ahora? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual se dio hasta ahora el desalo? Yo creo que no nos tardamos, más allá de que aquí yo le pedí al señor secretario general de gobierno que les diera algún otro tipo de comentarios. Esto deviene de una acción, como bien señaló él al inicio de esta conferencia coordinada, que tomaron todos los, como resultado de una decisión que toman los integrantes del grupo de coordinación Guerrero, y siempre, porque siempre es lo que hemos buscado, lo privilegiado, es alcanzar el diálogo, buscar o generar acuerdos, y privilegiar ante todos, ante toda la paz y el orden público. Procurador, había dicho que el tema de Telolóapan por estar en una vía federal correspondía a la PGR, ¿por qué actuó el gobierno del estado? No, a ver, no nos confundamos, efectivamente yo dije que correspondía a la PGR, y me remití incluso a un ejemplo que todos ustedes tienen presente, que es el caso Ayotzinapa. Estamos hablando de una vía federal, y no es que lo diga yo, lo dice la ley, lo dice la ley de vías generales de comunicación en su artículo 533. En ese sentido, corresponde a la Procuraduría General de la República conocer, en principio, de esa parte de los hechos, y solicitar el auxilio de distintas autoridades, en principio de la Policía Federal, y en un segundo momento, como ocurrió, de la Policía Estatal, de la Procuraduría, y de algunas otras autoridades que intervenieron, como lo es el Ejército Mexicano. ¿Por qué solamente hubo cinco detenidos? ¿Qué pasó con los demás? Se hablaba de que había más de cien personas bloqueando la carretera. Bueno, porque se hubo, reitero, ahí hubo un espacio para el diálogo, entendemos que este no está cerrado, que estaremos atendiendo las demandas de estas personas, que privilegiaremos en todo momento, reitero, la generación de acuerdos, y que en el caso, bueno, estas personas que fueron puestas a exposición del Ministerio Público, lo son, porque se les encontró en posesión de presuntos narcóticos, y porque tenían armas de juego, entre otras, algunas de uso exclusivo del Ejército Mexicano. ¿Hay alguna investigación contra Pedro Pablo, por ataque a las vías de comunicación? Sí, sí la hay, no hay una, hay varias, incluso hay órdenes de aprehensión. ¿Por qué delitos? Por distintos delitos, motín, sedición, e incluso homicidio. ¿Por qué no lo detuvieron ahí? No se encontró en el lugar. ¿Qué va a pasar ahora ahí? ¿Cuál es la situación que sigue ahí? Bueno, como mencioné hace un rato, ahí se quedaron en el lugar distintas autoridades. La idea es recobrar la paz, el orden público, que las cosas vuelvan a la normalidad, y darle a la población seguridad, incluso debo decirlo, que cuando estuvimos ahí haciendo las tareas de reconocimiento, supervisando el lugar, hubo muestras de agradecimiento de distintos pobladores. ¿Cómo lo califican a los detenidos, esa acción que implementaron en el caso del alcalde? ¿Cómo lo califican ustedes? ¿Qué grupo o cómo lo califican ustedes? ¿Cómo lo calificamos? Son un grupo de manifestantes, ¿no? No sé. A ver, quien incurre en la comisión de un delito es un probable responsable, y hasta que un juez no lo determine no podemos hablar de delincuentes. No sé si hay algo más. ¿Y sobre el tema de Piotito Damián Huato había dicho que en esta semana había informado? Con toda certeza, miércoles o jueves de la próxima semana, les daremos a conocer la conclusión del caso. ¿Qué información se tiene sobre las tres personas que fallecieron o que encontraron asesinadas a la vuelta mañana en la cartera igual a chimpanzas? Bueno, se procedió a iniciar la averiguación previa correspondiente, al levantamiento cadavérico, a la realización de la necropsia y a dar intervención a la policía investigadora. En cuanto tengamos un avance sobre la misma, se los haremos saber. ¿Qué ha pasado con los arraigados que tenían en el caso de Piotito? ¿Están arraigados? Todavía estamos en tiempo. Te reitero, la próxima semana daremos cuenta de la situación jurídica de estas personas y de otras más. Ya ejercimos y vamos a ejercer acción penal contra distintas personas por diversos delitos. Están plenamente identificados parte de los probables responsables de los hechos. ¿La seguridad entre Loloapan, hasta cuándo va a continuar luego de que hicieron este desalojo de esas personas que estaban bloqueando? Eso lo iremos valorando conforme vayan evolucionando las cosas al interior del grupo de coordinación guerrero que encabeza el gobernador del estado. ¿Y al señor Pedro Pablo Uribe, ¿se le va a buscar? Por supuesto, lo estamos buscando. ¿El procurador sobre el enfrentamiento de Lindavista se ha encontrado más heridos o ya no? Más heridos. Hay un herido más y un muerto más. El trabajo del Ministerio Público en la localidad ya culminó. El total fue de tres obsesos. Hay un herido y por ahí se estaba buscando algunas otras personas. Pero no lo que se dijo trascendió por cuanto a que había más de 20 o 30 personas. Por ahí incluso, yo leía en un medio que decían que nosotros estábamos minimizando las cosas o dando información sin mayor sustento. No es información sin sustento. Por ahí estuvimos el secretario de Seguridad Pública, su servidor. Pero hubo presencia del Ejército Mexicano. Yo informé de ello hace unos días. Y esto es resultado de una investigación seria y profesional. No estamos actuando con ligereza en ningún modo. ¿La otra persona muerta de qué ejército ha presentado? Arma de fuego. ¿Se habla de un desaparecido? ¿También lo tienen confirmado? Se habla de más desaparecidos. Se habla de cinco desaparecidos. ¿Y los tienen confirmados de que sí, efectivamente, están desaparecidos? Estamos investigando. Estamos investigando. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. No, pues ya, ya concluyo la pregunta. Sobre otro tema, sobre el asunto de las situaciones que le hacen. No, la, sobre las situaciones de qué. El destino de las situaciones que le hacen, que el destino de dinero, a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores, a los trabajadores. Entonces, hay que empezar.